Muy buenas. Bueno, ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes, señores. Hemos encontrado al señor Pedro del Castillo aquí, en estas instancias, en esta calle, y estaba aquí y nos va a dar unas palabras. Hola, amigos del Perú, de Lima. Pues aquí yo, Pedro del Castillo, doy gracias por darme, permitirme que en esta oportunidad un amigo de la televisión venga a entrevistarme. Yo les digo que voten por Castillo, hermanos. Van a tener cosecha de café, cosecha de arroz, cosecha de muchas cosas, hermanos. Eso sí, la corrupción va a acabar un poco, hermanos. Pero lamentablemente, si votan por Keiko, Keiko será una perdición para muchas. Yo, Pedro del Castillo, amigos y amigos que me están viendo en la televisión, les invito a votar este domingo por Pedro del Castillo. Y no voten por la corrupción. Gracias. Gracias.